Listo, wey. Listo, wey. Listo, wey. Ah, corta la machine banda, wey. Si no le notabas, wey anda bien loco. Ya, wey. Vine a Chivas a ponerme bien loco, wey. No, nomás, me dimos a mapear, wey. Wesh, vamos a darle la rulita que me dice que piensan, wey. Old school. New school. Arre. Yo. ¡Oh! ¡Tone hot! ¡Ah, un all-oh-oh, oh-oh! Juntos, delineos, intentos, malo. Sonos. Oliverus yности. ¡People연! A oiga metrics. Pembra,Scene. Nos, dicas. Do a bus. El autor pelón, para comer más la bomba y el dolor en el bollo de la mente se que buscan todo el terreno el foco a quien vay, que os alara de patos por ti vay quien quiere sacer voy, no va a matar el tecido y que flip this shit formida en el que vay en mi space, road mapers are funny I'm back set, how I do it for the money if you wonder where your neck, with the fucking collet o no suscríbete, show me you hungry y por eso no me siento mal yo tengo un mascar, para todos los que se ven en mi mano 3% para la gente que no va a ser real está seguro porque nadie me va a comparar para los dos mexicanos, así la me acabo llegando con eso, la armamos ustedes se tira, se va a los palianos se ve que es lo calmo, por el vial que es eso, nico con exceso pagame hasta el fresco y los bitchin' amputes, si ves en la noche te van a cobrar el impuesto Chihuahua, capitán agarrillo wey a quien nos lamentamos wey pésimo, pésimo y manico todo el día wey y la raza de Chihuahua, somos única wey cuaritos wey, hasta la capital lo concreto titulo, titulo, titulo titulo, 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 titulo alabuio, alabuio Esos víctimas menos de atrás Dime si me informas Mis chistos, ojos celosos No lo hacen, pues no se entiendan en paz A ti viejo de la calle que se rifa Tu movilma, papeles o pipa A la raza, la banda, la clica Mira, chueca, rica, que te invita El primero que esta bruta me excita El primero que la quita, me invita Toco money en el clima Aunque no cuantos peso, solamente que la pasita me cuida Quiero contar todo el rico No lo pido, yo te juro que los chico En inglés o en español, en inglés Yo voy a colar, yo voy a colar, yo voy a colar Y yo voy a colar, yo voy a colar El micrófono lo conto, yo te cara que lo paso Te tomas de lo que quieres y te rayo Eres paro rapioso, todo automático Tus amas te lo paso y tú no tienes efecto De este rap, soy el rey Es mi de Chedito, es mi pe que no pe No flushing, no rato, crimen Cuando a play, su continuo con rap I got nothing to say Yeah, chihuahua Los quiero un chingo, gracias por el apoyo Pronto nos veremos otra vez Aquí en Chihuahua, capital por el local tour Tu nombre es crazy, dramático, payazo Gracias por ese apoyo